Vuelvo de conversar con las estrellas de mi pueblo, a donde voy cuando me falta algún consejo, a donde puedo ver pasar toda mi vida del principio hasta el final, vuelvo porque después de tanto amar y ser querido no me podía resignar a ser olvido, llegó la hora de escapar a tanta oscuridad sabes más que nunca tengo ganas de soñar con el mañana de vivir Vuelvo porque siento que me amas y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza, la alegría y el amor Vuelvo con la espiga de mis sueños a buscar en tu sentimiento, ser un río en el desierto y habitar en tu corazón Con la ayuda que recibimos en la prefectura, de gente solidaria, de gente que quiere apoyarnos de instituciones que también nos permiten completar para no solamente llegar a la capital de provincia sino también llegar a las diferentes comunidades Vuelvo como quien dice de la noche a la mañana Vuelvo porque siento que me amas y el calor de tu mirada me devuelvo y traigo flores para ti y así encontradas porque este nuevo comenzar jamás tendrá final sabes más que nunca tengo ganas de soñar con el mañana de vivir Vuelvo porque siento que me amas y el calor de tu mirada me devuelvo la esperanza, la alegría y el amor Vuelvo con la espiga de mis sueños a buscar en tu sentimiento, ser un río en el desierto y habitar tu corazón Vuelvo porque siento que me amas y el calor de tu mirada me devuelvo la esperanza, la alegría y el amor Vuelvo porque siento que me amas y el calor de tu mirada me devuelvo Gracias por ver el video.